¡Ya es viernes! ¡Ahhh! El día de hoy les diré las ventajas de estar sola, soltera, sola, soltera. Obvio estar sola, soltera, es lo mejor. ¡Uno! Libertad. Obviamente si eres soltera, eres libre. O sea, tu vallella y asesina puede salir cada noche para atacar y comer, ver... ¡Ups! Pero eres libre y nadie te dice qué hacer. ¡Y eso es hermoso! ¡Sí lo es! ¡No! Cero discusiones, cero drama, cero pedo. Si eres soltera, no tendrás drama. Nada de discusiones. A nadie le darás celos que hables con otro hombre. A nadie. Nadie te la hará de pedo nunca. Solo tendrás discusiones contigo misma porque... ¡Mujer! No puedes dejar de pelear, obviamente. Pero sí, nadie te la hará de pedo. O sea, a nadie le importas. Seducir a quien sea. Ahorita los estoy seduciendo a ustedes. Bye, bye. Puedes salir con tus amigas y tu baillelle a buscar chico o chica. El pedo es si tus amigas son putas y te bajan al ligue. ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! Malditas perras. Mejor ten amigos hombres. Y gay. Cuatro. Cero familiares. Ahora, la única señora que te puede criticar es tu mamá. O tu tía Margator. Todos tenemos una tía Margator. Oh, oh. Parece que van a llover hombres. No lo sé. No lo sé. Pero basta de lidiar con la puta de tu suegra y de hacerle buena cara a sus tías raras y a sus tíos locos y borrachos y pervertidos y asquerosos. Cinco. El dinero es tuyo. Si trabajas o tu mamá te sigue dando dinerito, es tu dinero y de nadie más. Cómprate comida y Nutella y cosas para engordar porque estás sola. Y puedes comprarte lo que sea, incluso un enano, para que te dé momentos de felicidad porque ya no los tienes. Sí. Puedes coquetear. Ahora puedes coquetear. Arreglarte, maquillarte, ponerte guapísima, salir y bailar. Al menos que la depresión te haya acabado. Y haya acabado con tu cara. En ese caso, quédate encerrada. Pero si no, puedes ser linda y guapa y coqueta. Sola. ¡Quieta! No engorda. Está científicamente comprobado que el 60% de las parejas que viven en unión libre o están casadas, ¡engorda! ¿Por qué? Porque no tienen a quién impresionar. O sea, no tienen por qué. Ya tienen al amor de su vida y son felices. En estos momentos no importa el físico. Solo el amor y la felicidad. Así que como estás sola, seguramente te vas a enfocar en impresionar a alguien. Vas a dejar de tragar y te vas a poner esbelta y perfecta. Para encantarle a alguien. Pero si tienes pareja, vas a engordar. Así que mejor soltera. Soltera y perfecta. ¡Ocho! ¡Ocho! Dormimos mejor. Las personas que duermen solas duermen mejor. O sea, ¿qué hueva dormir con alguien que te abrace, te cucharé, te dé calor en las noches de frío y del invierno? ¡Es incómodo! ¡Ugh! Está comprobado que las personas que duermen solas duermen mejor. Aparte, no te tienes por qué bañar antes de dormirte. O sea, no es como que vayas a tener sexo o algo. ¡Nueve! Aprendes a lidiar con la soledad. Una persona soltera aprende a amar a su soledad. ¡Ugh! Soledad. Se vuelve su amigo y platica con ella. Le cuenta sus planes, sus proyectos a futuro. Cuando vea a Pepe problemas, le voy a arrancar la barba con los dedos. ¡De los pies! ¿Qué opinas, soledad? ¿Qué opinas? Aprendes a disfrutar la locura que te causa la soledad. Una vida loca. Sí. Pero es bonita. Es bonita la soledad. Es hermosa. Sí lo es. ¡Bien! ¡Estás sola! Estás sola. Es una ventaja estar sola, obvio. Mejor sola que mal acompañada. ¿Saben? Es mejor. ¡Sale! Espero haberte ayudado con este video. Y si estás sola, no te sientas mal. De verdad, la soledad es divertida. Te puedes chingar a lo que quieras. Como quieras. Cuando quieras. Y eso te hace una... ¡Virgo! Estamos solteras, pero no estamos solas. Estamos unidas. ¡Toma mi mano! ¡Tómala! ¡Toma mi mano! ¡Tómala! Ahora, ¡largo de aquí! Les mando un besazo a Tayo. Y recuerden que los lunes es de gameplay, los miércoles es de comando informativo y los viernes es de videoblog. Los amo como una canción de amor, bebé. Yo los estaría viendo el próximo lunes. Tengo que elegir siete maletines. Básicamente, el juego es que tú seleccionas un maletín. Nombre, Pato Zambrano. Sí, el pendejo coge mombra. ¡Gay! ¡Oli! Me voy a ir volando. Me voy a ir volando. Mi vista. Voy a despegar. Voy a despegar. Tres, dos, uno. Tres, dos, dos, tres, dos, tres, dos, tres, 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 ¡Gracias!